M.T.U. presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Por supuesto, un saludo para Alejandro, para Javier, para Joa. Gracias por la presentación de siempre. Estamos con el ranking M.T.U. El resumen de lo que pasó entre semana en A más B lo ves acá en Canal 10 a las 10 y media de la mañana de los sábados, por supuesto. Bienvenidos al ranking M.T.U. Vamos a repasar la lista. Antes te cuento que hoy, 23 de julio, es el cumpleaños de Nelson Burgos. Felicidades para él. Mañana 24, Día de la Integración América Latina. Y también sería el cumpleaños de Tabaré Cardoso. Felicidades para él. Ahora sí, recorremos la lista. Aire FM 100.3 y Apache Look, la marca momento, te presentan el número 10. Esta semana en el 10. Martín Quiroga, aguanta presión. Número 9. Valeria Gau, los picantes. Mi corazón te espera. Número 8. Majo era del 13, contigo hasta morir. Puesto 7. La descarga, noche de perdedor. Ponete monotropical. Número 6. Mariano Bermúdez, parece. Puesto 5. Lira, opará. Número 4. Vanessa Britos, supera. Puesto 3. La auténtica, racatá. Sacúdela, meneala. Ponete un modo tropical. En el número 2 de esta semana, Los Picantes y Cabos Corti. Lágrimas negras. Número 2. Si tú me quieres dejar. Y yo no quiero sufrir. Ay, conmigo me voy a ir. Y el número 1. Número 1. Número 1. Amanda y Luna, vivir así es morir de amor. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor, no quiero más vida que su vida. Número 1. Número 1. Así como nosotros. Oje de modo tropical. Nos despedimos de esta edición. Por supuesto, el resumen de lo que pasó en A más B. Lo ves acá en Canal 10. El resumen MTU. Los más votados por ustedes. CP con el oficio de AIR FM 100.3. Y Apache Look, la marca al momento. Abrazo grande para mi gimnasio. Carrasco, Álamos Gym. Apacitos de Portones Shopping. Un abrazo grande a Ramiro. Nos despedimos con el chiste mano del día, por supuesto. Papá, papá. ¿Qué? ¿Sabés cuál es el número más ignorante? No. ¿Cuál? El 1. ¿Por qué? ¿Por qué uno nunca sabe? Chao, hasta luego. Vamos a la tanda.